Ya estamos en el inicio de nuestro tercer y último bloque de nuestro programa. Ya estamos en nuestro segmento de Historia de Vida. Esta semana le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado Raúl Anguiano, atleta que quien en los últimos Juegos Parapanamericanos realizados en Lima obtuvo medalla de oro. Raúl, bienvenido a la Red Fit, un gusto tenerlo con nosotros. Agradecemos el que se ha hecho el tiempo para platicar ahí un ratito. Muchas gracias por la invitación, pues aquí a las órdenes y listo para la entrevista. Muchas gracias Raúl, ahí como lo mencionábamos al inicio de nuestro segmento, se obtiene una medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos que se realizaron en Lima el año pasado. Raúl, este, un gran, un gran logro. Sí, definitivamente, ese, creo que al final ha sido el logro más destacado en mi carrera o por lo menos el logro más sonado, ¿verdad? Creo que, que todos los logros que vas obteniendo en el logro de tu vida deportiva son importantes y son fundamentales porque, porque te van formando no solo los logros, sino los retos, las derrotas y demás, pero definitivamente la medalla en Lima fue histórica porque se convirtió en la primera medalla para Panamericana, para el país, para nuestro país y no solo la, la primera, la primera en la historia, realmente, entonces para mí es un gran honor, es una gran bendición el haber podido ganar esa medalla para mi país y espero que a raíz de este triunfo vengan muchos triunfos más para el paradeporte guatemalteco y de la región. Adicional, ese gran logro que se obtiene en Lima, Raúl, este, también se recibe el nombramiento como mejor para atleta de las Américas del 2019, Raúl, también, este, un gran logro tanto para usted en lo personal como para el país. Sí, definitivamente detrás de todo logro está mi familia, la federación, el comité olímpico, o sea, mi país, ¿verdad? O sea, yo no, yo no, yo no podría haber logrado ningún triunfo solo, así que definitivamente es parte de, de todos y definitivamente como guatemalteco, pues, eh, es parte de, de un triunfo para Guatemala y, sí, el haber sido elegido para, para la votación, para mejor para atleta de, de las Américas, fue, pues, ya de entrada era un honor, imagínate, eh, yo sé, conozco muchos para atletas, eh, en el extranjero y, y también, eh, historias de vida de otros atletas de, de otros deportes y, realmente, pues, eh, no me considero el mejor para atleta, pero definitivamente entré a la votación y, al tema de estar en la votación, eh, ya era un honor y había que intentar ganarlo. Yo había tenido el precedente de perder la votación a mejor atleta masculino de Lima 2019, unos meses antes. Entonces, ya conocía que era un, era difícil, realmente, porque la votación duró 15 días, eh, y entonces había que estar, eh, solicitando mucho apoyo de, de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo, de, de gente del extranjero, o sea, era, era complicado, realmente al final fue, fue, costó un montón ganar, eh, lo disfruté mucho y, y claro, lo, lo recibo con mucha humildad y, definitivamente, pues, espero vivir a la expectativa de, de ese, de ese triunfo, ¿verdad? De ese, de ese título, eh, tanto como atleta como, y también como ciudadano guatemalteco y, y como atleta de, de las Américas. Y buenísimo, ahí, eh, felicidades por, por ese nombramiento, Raúl. Quisiéramos, eh, saber, eh, cómo es que, que descubre el, para badminton, Raúl, cómo es que, que, que llega a, a este deporte. Sí, claro, sí, eh, pues yo, eh, yo a raíz de que en el momento del parto hubo sufrimiento fetal y falta de oxígeno, eh, nací con un hematoma en la frente, eh, y bueno, mis papás les dijeron de que yo iba, se me iba a quitar el hematoma y que iba a estar bien, en gran parte tenían razón, pero sí a la hora de, de caminar, sobre todo, fue cuando fue obvio que, pues yo tenía algo, algo, ¿verdad? Y, porque daba un paso con la izquierda y bien, pero al dar un paso con la derecha siempre me caía y, yo ya tengo dos hijos y, y ellos son chicos convencionales y sí se cayeron algunas veces, pero no, no, no tanto como a mí me cuentan que yo me caía, entonces, los médicos con los que me llevaron después de muchos exámenes y demás, me diagnosticaron una de mi parecia parcial derecha, que es que yo tengo menos fuerza, control, coordinación, equilibrio de todo el lado derecho de mi cuerpo, esta es una parálisis cerebral leve eh, y entonces, eh, entre las muchas cosas que les recomendaron a mis papás fue que yo hiciera mucho deporte, así fue como desde niño yo empecé a hacer a correr, a nadar, a hacer bicicleta, fútbol, básquetbol, gimnasia, judo eh, pues sí me involucraban mucho en hacer deporte, siempre me motivaron a hacer mucha actividad física, y el badminton llegó a mi vida porque íbamos mucho desde niños al club de montaña, y las autoridades de esa época eh, fueron a dar una exhibición, entonces, ahí fue donde nosotros pues fuimos a ver, eh, al badminton, que nunca habíamos escuchado ese nombre y, y pues nos encantó, realmente el el badminton es un deporte, es un lindo deporte, eh, creo que todos los deportes tienen su gracia, pero el badminton requiere mucha agilidad, explosividad, reacción, mucha estrategia, eh, reflejos, coordinación, es altamente demandante y es muy emocionante, entonces, eh, pues nos gustó y así empezamos mi hermano y yo, eh, yo crecí compitiendo contra atletas convencionales, pues prácticamente de los diez a los veintiocho años, y eso obviamente fue un gran reto en mi vida, pero creo que me ayudó mucho a, a mejorar físicamente, eh, emocionalmente, socialmente, y te puedo decir que yo crecí a pesar de mi discapacidad como un atleta convencional más, eh, obviamente tuve más derrotas que, que triunfos probablemente en, en ese proceso, pero crecí, eh, creo que uno aprende mucho en la derrota, y el para badminton, te contaba todo eso antes porque era, me tan importante decir el preámbulo, pero el para badminton llegó a mi vida porque justo cuando yo, al poco tiempo de que yo me retiré de jugar para badminton, llegó un videocassette, mi papá fue un tiempo presidente de la facción de badminton, y gente de España que estaba promoviendo el para badminton, le dieron un videocassette, y yo me lo entregó, y yo lo empecé a ver, al principio vi solo gente en silla de ruedas, porque hay varias clases deportivas, entre ellas dos de silla de ruedas, y al final del video vi a gente ya de pie compitiendo, entonces me llamó la atención, pero, no era el momento de mi vida para, para empezar, me iba a casar, al tiempo, y nació mi hijo, y todo eso además, entonces necesitaba como estabilizar mi vida, y fue a los 30 años, hace, dos años después, que yo empecé a competir, en mi primer torneo fue el abierto de Alemania, y pues, yo desconocía cuál iba a ser mi nivel competitivo, pues, sé que el badminton en Europa y en Asia, pues, es alto, pero fue muy grato darme cuenta que mi nivel era bueno, llegué a la final, después de vencer a asiáticos y europeos, y pues perdí en una final reñida contra el campeón mundial de ese momento, eso fue en 2005, y a partir de ahí, pues, han pasado 15 años, definitivamente soy un giro en mi vida deportiva, porque yo no era un mal atleta convencional, pero no era de los más competitivos, y al, y en para tener la oportunidad de representar a Guatemala en muchos torneos, calculo que en unos 50 torneos, por lo menos, en internacionales, he logrado ser número uno del mundo en dos ocasiones, en los años 2007, 2011 y 2013, tengo cuatro medallas de campeonato mundial, son cuatro bronces, dos en individual y dos en parejas, en el campeonato mundial de Corea 2009, en el campeonato mundial de Guatemala 2011, Guatemala ya organizó un campeonato mundial en el año 2011, y bueno, también tengo cinco campeonatos para Panamericanos, los cuales empezaron en Curitiba Brasil 2010, Guatemala 2012, La Habana Cuba 2014, Medellín 2016, Lima 2018, y, y pues, finalmente, pues, un título de Juegos para Panamericanos, que es el que destacabas a principio de la entrevista, el año pasado, y otros torneos internacionales, realmente, nunca me imaginé todo lo que, todo lo que he vivido, te mentiría que, que el día que agarré una raqueta, yo, yo iba a imaginarme que todas estas cosas, las iba a vivir, que iba a tener una carrera tan larga, pues, yo ya, si ya sacas cuentas, te digo que empecé a los 10 años, con convencional, hasta los 28, me retiré dos, a los 30 volví, y yo acabo de cumplir 45 años, y pues, pues, mi carrera, gracias a Dios, ha sido muy, muy productiva y, y llena de, de muchos momentos satisfactorios, definitivamente, el badminton y el para-badminton han sido mi medio de, de desarrollo más importante, mi vida gira alrededor del deporte, y, y, no solo como atleta, sino, yo, yo trabajo en CDAG, también he sido entrenador de para-badminton, soy representante de atletas a, a nivel de la mundial de badminton, entonces, eh, es increíble, como, cuando inicias una actividad, eh, no te imaginas hasta dónde te va a llevar y, y creo que he sido muy bendecido, realmente. Buenísimo, Raúl, eh, sabemos también de qué parte de los objetivos que se tenían planificados para este 2020, que ha sido tan atípico por toda esta situación del, del COVID, eh, estaba la, el objetivo de buscar la clasificación a los Juegos Paralímpicos, que también se, se tenía programado realizar en Tokio, si nos pudiera actualizar un poquito cómo está esta situación en cuanto a la realización de los Juegos, y en cuanto a su clasificación, eh, Raúl. Sí, claro, los Juegos fueron pospuestos, eh, un año de las, de las, eh, fechas originales, eh, ahora creo que inician el 24 de agosto del 2021, y terminan el 5 de septiembre, eh, creo que para badminton va a estar en la, la última semana, hasta que creo que sería de, del 30 de agosto al 5 de septiembre, eh, con respecto al tema de la clasificación, pues, había, había una carrera a Tokio, la cual aún está, no se ha terminado, eh, por lo que tengo entendido, eh, y por lo que he recibido información de la Mundial de Badminton, es que se tiene planeado justo antes de, de que todo esto empezara más fuerte aquí en Guatemala, eh, yo me iba el 8 de marzo, eh, hacia España, hacia Murcia, España, a participar en mi último evento, que me daba puntos para, para clasificar a, a Tokio, y justo un día antes me, me escriben, eh, para decir que había sido cancelado el evento, creo que realmente fue algo muy bueno, porque me imagino yo con complicaciones para regresar o demás, entonces, eh, creo que fue muy bueno que, que, que justo antes de que yo me fuera un día antes, me, me avisaran, entonces creo que lo que la Mundial quiere hacer, eh, es que todavía se realiza ese evento, eh, a principios del año que viene, febrero o marzo, eh, para cerrar la clasificación como originalmente se tenía estipulada, cada torneo te da dando puntos y entonces vas subiendo en el ranking a la carrera Tokio, actualmente en el ranking mundial yo soy, yo tengo el puesto número 12, y en la carrera Tokio tengo el puesto 20, eh, pues realmente yo sí tengo mucha confianza en que después de que se cierre el periodo de clasificación que sería, eh, a principios de abril del año que viene, yo pueda estar en Tokio 2020, realmente se puede clasificar por ranking o se puede clasificar también a través de una plaza bipartita, eh, creo que tengo posibilidad de clasificar por ranking y también creo que podría ser la otra una opción, realmente, así que espero que se llegue a esa fecha, se llegue ese tiempo y, y después de que se cumplan los plazos de la temporalidad de, de las plazas y demás, eh, yo creo que ahí por junio del año que viene, en finales de mayo, principios de junio, se estaría sabiendo si soy parte de Tokio 2020, yo creo que hay mucha posibilidad, pero, pues hay que esperar, ¿verdad? Como decías, con este tema del, del COVID, realmente hay mucha incertidumbre y, y pues hay que esperar a ver cómo evoluciona la, la pandemia, pero sí creo de que tengo mucha posibilidad de estar en Tokio y, y obviamente sería un sueño, eh, el máximo sueño, ser parte de, de unos Juegos Paralímpicos. Sí, sí, ahí de, de todo corazón esperamos que, que así sea y esperamos, eh, verlos en esos, verlo en esos próximos Juegos Paralímpicos de, de Tokio que se van a realizar en el 2021. Por último, Raúl, porque se nos va el tiempo como agua, eh, quisiéramos que nos, que nos, eh, que nos dijera, ¿qué le pudiera usted decir a toda esta gente, Raúl, a, 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 que muchas veces pone como pretexto el no hacer deporte porque no tenemos tiempo, porque tengo mucho trabajo, porque ya no tengo edad, porque quizá no tengo la condición, ¿qué le podríamos decir a toda esta gente, Raúl, de que, eh, pone muchas cosas como pretextos para no practicar algún tipo de actividad física? Sí, lo primero es que yo creo que uno generalmente pone pretextos cuando realmente, eh, no está convencido de, de que, de que es lo que debe hacer, ¿verdad? Cuando uno realmente cree en la actividad que, que va a emprender, eh, los, los pretextos se acaban. Pero, primero, les quisí, les, los llamaría a la reflexión. Creo que el deporte es la forma más sana de recrearse. Eh, y realmente es, eh, te ayuda de tantas maneras, o sea, te ayuda a sacar el estrés, enojos, molestias y demás. Y aparte, te desconecta de, de tu mundo. Aparte de eso, pues, te sirve físicamente, o sea, te ayuda a bajar de peso, ayuda a regular tu circulación, te, te ayuda a mejorar, eh, en tu capacidad pulmonar y demás. O sea, es, los beneficios de hacer deportes son innumerables. Creo que realmente no importa el nivel en que lo hagas. No tiene por qué ser nivel olímpico, paralímpico, así. Realmente lo importante es que lo hagas con amor, con pasión, con entrega, y que lo disfrutes al máximo. Creo que esa es la clave, que uno disfrute de la actividad que está haciendo. Creo que a veces, sí, definitivamente, todos tenemos momentos difíciles, y todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero sí realmente creemos que es importante para nosotros, o para nuestra salud, o para nuestra vida, o para nuestro bienestar. Vamos a encontrar algún tiempo, algún espacio, vamos a lograr organizarnos y vamos a encontrar momentos del día, o ciertas veces a la semana. Creo que lo importante es ser constante. Eso es clave. La constancia, la dedicación, creo que eso ha sido clave en mi carrera deportiva. Y en la constancia y en la perseverancia se van viendo los resultados. Entonces, yo no me imagino cómo sería yo si uno hubiera practicado deporte desde tan pequeño, ¿verdad? Seguramente, pues, haría muchas cosas de las que hago actualmente, pero creo que no estaría tan bien físicamente como lo estoy. Y también, seguramente, tampoco ni emocionalmente. O sea, me ha ayudado de tantas maneras a mí el hacer deporte. Así que los invito a que se atrevan a hacer actividad física, a hacer deporte. Creo que cambia la vida. Y de verdad, se los digo como algo que realmente ha pasado en mi vida. Si algo yo he sido en mis 45 años de vida es deportista, y creo que me ha traído múltiples beneficios. Así que, realmente, si no lo han hecho, solo atrévanse a hacerlo. Creo que lo peor que, si tenemos ganas de hacer algo, y tal vez a veces por miedo no lo hacemos, creo que eso es lo peor que podemos hacer, dejar de hacer algo por miedo. Creo que lo menos que podemos hacer es intentarlo. Y en el tiempo, pues, veremos los resultados. Así es. Muchas gracias, Raúl, ahí, por sus palabras. Es cierto, el deporte no nos da más que beneficios, y eso es lo que nos aporta a nuestras vidas. Un placer el haber estado platicando con usted estos minutos, Raúl. Nuevamente, agradecemos el tiempo que se hizo para platicar un ratito ahí con toda la gente que nos ve y nos escucha. Muchas gracias a la red por el espacio, y pues, siempre estoy a las órdenes y a hacer deporte. Muchas gracias, Raúl. Este fue nuestro segmento de Historia de Vida. Continuamos con más.